Esta temita por ahí dedicado a mi amigo Camilo González de parte de su servidor Con todo respeto compadre, de la siguiente manera dice De los amigos que tengo, él siempre ha sido el mejor Esta noche por él vengo, caje su placa de honor Siempre soy el que lo prevengo, por si hubiera algún error Con un caballo tordillo, él se pasea en cuentita Y siempre desde chiquillo, se ha gustado montar Otro día con los amigos, por ahí se va a parrandear De Guadalajara chapana, conmigo le gusta andar Por donde quiera que ande, siempre se para a disfrutar Cuando con su compa Alfredo, siempre ha sabido llevar En una frontier del año, siempre se mira a llegar A nadie se le hace extraño, porque llega a disfrutar En su casino, terraza, siempre se llega a pistear Música 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 Música